Richmond Solution o el programa de inglés de séptimo a once. Quisiera que ustedes se unan conmigo para ver el siguiente video y darles una información muy general de nuestra compañía. En el futuro, un mundo de oportunidades abrió a mí cuando empecé a estudiar con la solución de Richmond Solution. Estaba realmente able a aprender autonomamente. Estaba estudiando a casa, en la biblioteca o en la clase. Estaba en el libro o, por ser conectado con la Internet, could explore fascinante actividades que empujaron mi habilidad de inglés. Estaba able a instantly acceder las respuestas, como solo un clic en el camino. Me encantó trabajar en un equipo. Mi amigos y yo teníamos mucho divertido cuando aprendimos. Lo aprendí mucho de ellos, y sé que ellos aprenden algo de mí. Los exámenes siempre fueron desafiados, pero gracias a la práctica que siempre está disponible en las plataformas digitales, nos fuimos completamente a la velocidad para enfrentar estos desafíos. Estoy realmente voy a miss mi escuela. Richmond Solution helped us hugely transformar el programa de inglés en nuestra escuela. Hemos ahora los mejores herramientas para garantizar el mejor aprendizaje. Déjame mostrarles. Part de la práctica nos da acceso a un coach que construye nuestra confianza, como los cursos de entrenamiento para mejorar nuestras habilidades y para continuar nuestra mejora. Sí, buenos profesores siempre están keenos a aprender más. Como vivimos en la cloud, como decimos en este mundo conectado, tenemos recursos digitales para mejorar nuestras clases, y que permiten nuestros estudiantes a aprender de cualquier lugar en el mundo, incluso, literalmente, en las clases si están en el aeropuerto de un aeropuerto. Con algo muy puntual acerca de Richmond Solution. Nosotros trabajamos de la mano de la editorial Santillana y estamos en varios países a nivel Latinoamérica. El año pasado tuvimos una gran alegría en la compañía. Recibimos el premio ISTE en julio, que corresponde al premio otorgado por la Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación, y gracias a eso fuimos acreditados como una de las compañías líderes que brinda distintos servicios para los distintos miembros de una comunidad educativa en cuanto a enseñanza-aprendizaje del inglés. ¿A qué beneficios me refiero? Si nos enfocamos en pensar en la comunidad estudiantil, podemos hablar de todo el material impreso y digital al que cada uno de los niños del San Francisco de Sales, los jóvenes, puntualmente tienen acceso. Por medio de libros y plataformas que les permiten acceder a distintos ejercicios enfocados en las cuatro habilidades del idioma, van a tener acceso a una plataforma que tanto para el docente como para el estudiante les permite tener una calificación automática una vez terminan su examen o su actividad o tarea asignada. Si hablamos de los docentes, ellos tienen un coach, en este caso están acompañados por quien les habla, y este coach está haciéndoles un seguimiento junto con la coordinación de bilingüismo del colegio. Es un trabajo en equipo en el que se analizan las mejores estrategias para poder aplicar alguna metodología, en particular en el aula de clase. Todo enfocado a que el estudiante sea el centro de la clase, más que una sesión al estilo tradicional. Hablemos de las familias. Ustedes como padres van a poder acceder tanto a la plataforma como a una aplicación, que ya les mostraré en unos minutos, donde podrán evidenciar esa asignación de tareas, generación de calificaciones, y en el caso de la aplicación, tendrán desde su dispositivo móvil esa información al alcance en cualquier momento para ser testigos de ese progreso del aprendizaje de sus hijos. En cuanto a las directivas, contamos también con un trabajo en equipo en el que les mostramos al final de cada uno de los periodos de este año académico, los avances y las oportunidades de mejora para seguir fortaleciendo el trabajo con cada uno de los docentes y con cada uno de los cursos a cargo. Como parte de la metodología y de todo el trabajo que realizamos de parte de Richmond Solution, contamos con todo un ecosistema de servicios, un ecosistema compuesto por unos ítems bien puntuales, la tecnología educativa que se caracteriza por brindar acceso a recursos digitales que representan, como ya les mencioné, una valoración automática para el estudiante que permite también a las directivas y a los padres de familia estar al tanto de los puntajes o las calificaciones que van adquiriendo esos hijos y también juegos o distintas actividades que les permiten interactuar con el idioma de acuerdo a una habilidad en particular. Nuestra metodología Richmond Solution está enfocada en buscar que se apliquen las mejores metodologías en el aula de clase de manera que podamos estar a la vanguardia con lo que necesitan actualmente los estudiantes en cualquier institución. Si estamos en una época en la que todo va o debe ir relacionado con la inmediatez y tenemos ya nativos digitales en nuestras instituciones. Entonces ese es el reto, eso es lo que procuramos nosotros hacer por medio de nuestros recursos y nuestro acompañamiento al colegio para que estemos supliendo las necesidades de esos nativos digitales. Brindamos una evaluación sistemática y constante por medio de cada uno de los canales de comunicación que tenemos con el colegio y por supuesto de los reportes generados en nuestra plataforma que nos van a brindar ese insumo de gran importancia para sugerir las mejores estrategias al colegio y que ellos también nos brinden su retroalimentación, todo en un trabajo en conjunto que se hace al final de cada periodo. Vamos a mirar ahora una cuenta que tomé aquí al azar, cuenta de estudiante, en este caso grado séptimo. Entonces, bueno, quiero aclarar algo acá. Una vez ustedes ingresan por Eddy, el sistema les va a arrojar esta pantalla. Ustedes lo que van a buscar es el ícono de Richmond para que se les genere este acceso que tenía inicialmente y luego el estudiante va a abrir sus recursos digitales. Lo que se va a hallar en primera instancia son los materiales para la clase. En este caso, yo voy a mostrarles brevemente cada uno de estos accesos acá para que ustedes tengan ese referente del contenido digital. Entonces, acá lo que vamos a encontrar inicialmente son varias actividades como podemos notar distribuidas en distintos componentes para que el estudiante pueda, por ejemplo, mirar un video, completar conversaciones, conversaciones que contienen frases de la vida real y algo que nos sirve mucho para trabajar la expresión oral y pronunciación es a partir de conversaciones generadas, el estudiante va a leer una pregunta, se va a grabar dando la respuesta más apropiada o leyendo lo que le indican acá para ir completando y finalizar la conversación respectiva. Estos ejercicios están totalmente disponibles para que ellos los realicen idealmente de manera autónoma o con la asignación o acompañamiento de un docente. También tenemos ejercicios que les brindan a ellos la oportunidad de analizar cuál es la mejor palabra o frase para completar y de esa manera tener una pregunta o una oración con sentido completo. Todas estas frases son parte de conversaciones que se pueden generar en cualquier contexto de la vida real. Tenemos también ejercicios enfocados en gramática, en trabajar pronunciación y vocabulario. En nuestro segundo acceso vamos a tener disponibles todos los audios en relación al libro del estudiante, en relación al libro de ejercicios, los videos que se tienen dentro del libro del estudiante, también los tienen acá de manera independiente junto con las transcripciones. Tenemos un banco de frases que a su vez están acompañadas de el respectivo audio. Tenemos un listado de verbos que están clasificados por cada una de las unidades y tenemos un archivo que les permite trabajar sonidos y deletreo de palabras puntuales o palabras nuevas que se van a ir generando durante el estudio de cada una de las unidades. Este material descargable por testimonio de padres de familia, de varias instituciones que tenemos el gusto de asesorar, les cuento que también les sirve a los padres para reforzar su inglés, para perfeccionarlo. Entonces, es un gran recurso para todos acá y también resalto la disponibilidad de cada uno de estos materiales para todos en cualquier momento. Lo que encontramos después es un listado de las unidades del libro y cuando yo abro cada una de las unidades voy a tener de nuevo los audios descargables, tanto del libro del estudiante como del libro de actividades, junto con los videos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer acceso los voy a encontrar todos, los audios de todos los libros, de todas las unidades, mientras que en el listado voy a encontrar esos audios distribuidos en cada una de las unidades. El tercer acceso nos va a mostrar el e-wordbook o el libro de actividades o el libro de práctica. ¿Cuál es la diferencia entre un libro de estudiante, o el que tenemos acá, y un libro de práctica? El libro de estudiante es el que vamos a usar cuando en clase veamos un tema por primera vez. Es el texto al cual se va a remitir el docente para asignar sus primeros ejercicios. El libro de práctica es el que usualmente se emplea para, como su nombre lo indica, empezar a practicar o a reforzar alguna temática antes de un examen, antes de un quiz. Si yo accedo a una de las unidades del workbook o libro de práctica, voy a tener este contenido, en este caso, como lo estamos viendo, y voy a poder darle clic sobre alguna de las actividades de manera que pueda trabajar. Voy a trabajar en este caso, de esta manera, y dándole clic a este botón tendré esa calificación automática para ese ejercicio. Cada uno de estos ejercicios me va a permitir trabajarlo aquí de manera digital, bien sea de audio, bien sea de gramática. De hecho, los audios, desde acá los puedo reproducir, acá tengo la transcripción, aquí puedo trabajar en cualquier momento para reforzar y practicar cualquier habilidad que requiera dentro de mi clase de inglés. Ese es mi workbook, unidad 2. También tengo actividades listadas de esta manera, componentes de lectura, audio, gramática y vocabulario, algunos retos, llamado hágalo personal o hágalo usted mismo, actividades de pronunciación. Estas son actividades que están dentro de la misma unidad del libro de actividades, solo que acá están presentadas de manera individual, acompañadas de este ícono. ¿Eso para qué nos va a servir? Es decir, eso es una indicación de que estas actividades las puede generar un docente como tarea en algún momento y a partir de ellas generar una calificación dentro del área A o asignatura de inglés. El primer acceso que les mostré es más una práctica o está dirigido más a hacer una práctica autónoma por parte del estudiante. Aquí yo puedo trabajar tres, seis páginas o toda la unidad. Desde actividades las trabajo de manera individual y ya tienen un enfoque diferente. Sin embargo, si ustedes desean, como padres también o estudiantes, hacer estas actividades de manera autónoma, lo pueden realizar. Toda la práctica que se pueda realizar en este idioma siempre va a ser muy significativa, sea el recurso que sea y entre más practiquemos, obviamente, más resultados se van a ver. Como les había mostrado, el último acceso corresponderá a el libro del estudiante. Vamos a tener dos vínculos aquí generados a partir de cada unidad. El primero me va a dirigir a la unidad respectiva, en este caso la 1, de manera digital. Entonces, este siendo el texto que se va a emplear en las clases cuando estoy viendo las temáticas por primera vez, también me va a permitir darle clic a un ejercicio correspondiente y realizar las actividades de manera digital. Entonces, esas calificaciones se van a generar, por supuesto, de manera automática, como en todas las actividades. Aquí pueden reproducir sus audios, acá pueden hacer sus ejercicios de el componente que deseen, hacer sus lecturas. Entonces, todo el material va a estar acá para practicarlo cuantas veces deseen. De igual manera, como en el caso del libro de actividades, también tenemos esas tareas o actividades a completar de manera individual y que pueden ser asignadas como tarea para generar una nota formal dentro de la asignatura inglés. Bien, por último, dentro de estos materiales de clase tenemos este Skills Boost, que corresponde a un libro para practicar con otra serie de ejercicios las habilidades de comprensión de lectura y audio. Con otra serie de ejercicios, quiere decir que, por medio de situaciones de la vida real, vamos a encontrar distintos retos para los estudiantes. Retos porque vamos a hallar ejercicios que, en cuanto a la manera como están estructurados, al tipo de instrucciones, incluso en cuanto a su contenido, también nos van a permitir, no solo que el estudiante esté en contacto con el idioma, con un acento nativo, sino que también pueda ir un paso más allá de lo que es el nivel actual o del libro de texto que está empleando en su clase. Si llegan a corresponder, en cuanto a vocabulario, el tipo de ejercicio, muy seguramente el tipo de instrucción va a ser algo muy parecido a lo que es un examen internacional. Entonces, esa es la aproximación también que nosotros procuramos por medio del Skills Post. Son temáticas también muy relacionadas con contextos de la vida real o con alguna situación curiosa que se podría dar en algún momento. Por acá algo que habla de carros y servicios, por acá algo que habla de un hotel, algo que aquí encontré un título curioso, hacer agua. Entonces, qué bueno poder aprovechar este material y poder aprender. Algo curioso también para nuestras vidas, nuestra cultura general. En la sección de Assignments, vamos a encontrar la información relacionada con las tareas que nos han asignado. Aquí puntualmente vamos a revisar el título de la tarea, la fecha en la cual nos la asignaron, la fecha en la cual expira y el progreso o el estado. Es decir, completada o no completada, según corresponda. Esta sección va a ser muy importante. Una vez abramos la cuenta, siempre nos vamos a dirigir a Regular Assignments para revisar esta información. Puede que ustedes se encuentren aquí dentro de notificaciones. Aquí tengo un ejemplo perfecto. Dentro de notificaciones, una tarea asignada. Entonces, veamos acá. Aquí ya les asignaron una tarea y dice que estaba para el 21 de febrero. ¿Qué pasa si yo le digo Go Here? ¿Qué pasa si yo le digo Go Here? Ok. Corresponde a un examen que estaba asignado para esa fecha. Entonces, acá me va a mostrar el sistema, la estructura del examen, las secciones y la calificación respectiva. En este caso, deberíamos entonces verificar la parte de las calificaciones con el docente. De pronto, este examen necesitó reprogramarse. Algo ocurrió. Sin embargo, yo les quiero mostrar esta parte. Noten que a partir de la campanita que estaba generada acá, le di clic y me dirigió a esta asignación que estaba pendiente. Los puede dirigir a exámenes, los puede dirigir a tareas regulares y pues de esa manera también pueden abrir la actividad. ¿Dónde ve las calificaciones propiamente de todos los exámenes y tareas? Noten que di clic aquí en Marbook y me voy a dirigir a la segunda pestaña donde encontraré las puntajes de las tareas. Aquí al final me van a mostrar el porcentaje de la tarea terminada o en la siguiente pestaña, la calificación de bien sea un test diagnóstico o de algún quiz, algún examen que se genere aquí por medio de esta plataforma. Tenemos un recurso que nos va a apoyar la parte de el trabajo de comprensión de lectura. Ese recurso se llama Richmond I Read y lo encontramos en este segundo botón o sección. Si damos clic en Start, vamos a acceder a tanto a Class Library, aquí en la biblioteca de la clase, y a partir de este recuadro o ventana que se genera, tal vez aquellos curiosos padres que desean revisar algo de información sobre el texto, número de páginas, la casa editora, el año en el que se publicó este libro. Aquí encuentran ese referente junto con el nivel según el marco común europeo. Vamos a darle clic en Leer con práctica y acá encontraremos todos los ejercicios para poner en práctica nuestra habilidad de lectura. Esa habilidad se practica de la mano de otras habilidades. Normalmente cuando hablamos de lectura o de plan lector, siempre imaginamos el mismo ejercicio de lectura, por supuesto. Lo que hacemos desde Richmond I Read es facilitar otro estilo de habilidades, otro estilo de actividades. Me refiero a, mientras leemos, practiquemos vocabulario, practiquemos conversación, expresión oral, practiquemos audio. Y el mismo ejercicio de comprensión de lectura me va a ir guiando aquí para a lo largo de cada uno de los capítulos tener ese contacto cíclico con el idioma inglés. Todo lo que escribo necesito saber cómo se lee. Todo lo que se lee necesito saber cómo se escribe. Si yo converso, necesito escribir. Entonces, ese es el plus o la importancia de este recurso de Richmond I Read y la lectura de cada uno de los libros que se asignen por parte de los docentes de inglés, pues deberá ir acompañada del seguimiento, de las instrucciones que se generen por parte de ellos. Entonces, me refiero en cuanto a la frecuencia semanal, a la frecuencia mensual, la generación de calificaciones. También ustedes la van a poder revisar desde Marbook. Acá encuentran la pestaña de I Read. Y evidentemente, acá vemos que este estudiante ha iniciado la lectura de varios libros y dos de ellos los ha completado hasta el momento. Entonces, qué bueno que también nosotros desde casa podamos hacer ese seguimiento para que el libro que se comience se pueda terminar. Sí, que eso también es una excelente manera de trabajar un plan lector de manera enfocada, de manera pedagógica, de manera que podamos aprender el idioma idealmente. Cierro con esta información en relación a la aplicación que se ha habilitado este año para los padres de familia. Pueden buscarla en el App Store o en Google como Richmond Solution for Parents. Y una vez la descarguen, van a tener ustedes esta pantalla. En la parte superior van a poder seleccionar el idioma inglés o español, el idioma en el que quieren que la información se les presente. En este recurso van a dar clic en acceder y luego aquí en esta pantalla van a buscar el ícono de la cámara. Le van a dar clic ahí para que se le active la cámara de su celular. Lo que van a hacer posteriormente es ir a la cuenta de su hijo, van a buscar el nombre de usuario, parte superior, dan clic en Mi perfil, se genera este subtítulo, Parents App, dan clic en este botón y aquí van a escanear el código QR. De esa manera van a sincronizar el contenido de esta plataforma con sus dispositivos móviles. Y de esa manera van a poder acceder a esta información. Objetivos de aprendizaje. Si algún padre quiere ver, quiere consultar, qué contenidos, qué temáticas va a estar viendo mi hijo este año, aquí puede encontrar esa información. Tareas, importantísimo. Fecha de asignación, nombre de la tarea, recursos, noticias y trucos. Uno de ellos, cómo interactuar con los adolescentes en esta época digital. E informes académicos en relación a las calificaciones generadas a partir de las tareas. Este es un ejemplo de cómo van a aparecer esta información en sus aplicaciones. Me refiero a van a encontrar el nombre de la actividad, la fecha límite y de esa manera van a poder ustedes hacer ese seguimiento de manera juiciosa. Ojalá nos puedan acompañar también en esa aplicación que hasta ahora nos ha dado un muy buen resultado porque muchos papás también están siendo muy, muy digitales actualmente y todos, de hecho, tenemos nuestros dispositivos móviles casi que todo el día cerca a nosotros. Entonces, qué bueno estar informado del progreso de nuestros hijos y de cada una de las tareas generadas allí. Creo que sí, todos estamos pendientes del trabajo que se realiza con un material. Vamos a lograr avances positivos en el proceso. Es un trabajo en equipo y ese trabajo, para lograr un trabajo exitoso, necesitamos de la colaboración de cada uno de los miembros de la comunidad. Agradezco una vez más al San Francisco de Sales por este espacio.